Que rica te ves, se te vio el totito montándote en la guagua Me ves con el R en la falda, la calle está mala, diablo, mami Tú estás bien rico, está en cualquier outfit Y qué rico que me digas tú, esto es pa' ti Tú, esto es pa' ti también Muchas personas nos envidian cuando nos ven Tengo un pain de cien y soy celoso Si me la mira te robo los cosos, cabrón Porque ella es mi Barbie bitch Y yo soy su baby boom Y su hija la rampa Una combi perfecto En los jangueos, en la costumbre A que chingamos sin perce Ella es mi Barbie bitch Y yo soy su baby boom Y su hija la rampa Una combi perfecto En los jangueos, en la costumbre A que chingamos sin, a que chingamos sin perce Solo pa' chingarte suelto el palo Mami, tú te enamoraste de los tatuajes y la caremana El tambor lleno de halo Tú es rocándome de calle Y lo pillé con la cesta como Gustavo Ella me ama, me dice que me ama Solo usa panties de marca Me pongo como esto Y la rodillo como arca En mi bicho tú te enchas el cafecito Pasa el tren Chingamos la Mercedes-Benz Te chinga bien El Rolly prende un Philly Plain Estoy pendecido Por el que nace en Belén Adán y Eva Chigándole a Puerto de Edén Mami, por ti yo le rompí el contrato a Lucifer Y me da pa' cuando ni yo mismo me caigo bien Tú eres mi orilla cuando estoy perdido en Maravillel Me dice que ella ama a Emma pero odia a Noel Porque ella me iba al vivir Ey, yo soy su baby boo Y su igual a rampo Una combi perfect, yo En los jangueos, la costumbre A que chingamos siempre Ella me iba al vivir Y yo soy su baby boo Y su igual a rampo Ey, una combi perfect, yo En los jangueos, la costumbre A que chingamos siempre Tú eres la baby Te voy a vestir la re-re-defente A tu nombre, una crepa Una Elby De fábrica, bebé Yo te hago el baby Te voy a dar under water como Davey Está rica, tú lo sabes Toma esto que te cabe Saca el cel pa' que te grabe Ponte la ropita que me pone grave Te lo puse en la boca pa' que me diga lo rico que te sabe Sí, en el cuello de Chanel son tan mis perlas Yo soy tu hijeputa, chingamos en la perla Yo te meto en el je, baby, pa' el carajo, el chela Si te ponen cuatro, te cargo como un tela Qué culote Echan véame el palo en palomino Pa' venirme en el bote Dale, que te voy a dar con el bichote Exclusivo el carote, baby Qué trote Echan véame el palo en palomino Pa' venirme en el bote Dale, que te voy a dar con el bichote Exclusivo el carote Qué rica se te vio el toto montando hasta la guagua Me ves con el R en la falda La calle está mala diablo, mami Tú te ves ricota en cualquier outfit Y qué rica que me diga esto esto es pa' ti Esto esto es pa' ti también Tú sabes que me importa una puñeta también Tengo un pene cien y soy celoso Si me la mira te robo los cosos Cabrón, la presión Pero el envidia es tu amiga loca Yo soy portugío Siempre andante con los putos Nunca sencillo Ya lo quiere la gran puta Que cabrón a este baby Todas quieren ser como tú Cuando en la discoteca Es lo que mami Yo soy tu lady Estás bien buena Tú y mi yo party Qué linda se te ve en tus tetas Con que a mí te brillo Pa' que brille en la discoteca Me la mire vos Va a ver problemas vos Tú tiraste la discoteca Y te caíste con mi glow Yo no llamo a nadie, papi Yo te meto yo Tengo carita es bueno Pero te meto yo Porque ella es mi barbicho Y yo soy su baby jugo Y sube la gran po' Una con mi perfect En los andios de la costumbre Es que chingamos sin peces Brrr, la olea Ahora dime Isaac Ahora dime Jake Con los intocables Lo de Barro Barro On the beat Por la campina Barro 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 Gracias.